Dagoberto Mejia Valdés, presidente municipal de Sinapecuaro, se comprometió a conseguir un apoyo económico del 25% para los más de mil fructores de su región, mientras que dijo que ellos tendrán que dar por otro lado el 25% y la federación los respaldará con el 50% restante en distintos programas. Yo creo que el gobierno del estado está en la mejor disposición, la federación también está en la mejor disposición y hay que aprovechar esa coyuntura de que por esta vez se pueden caminar juntos todos los órdenes de gobierno. Esto tras el reclamo de un fruticultor que lo acompañó en la rueda de prensa en donde se informó de la exposición que se realizará en Jerácuaro del 20 al 27 de julio y quien ante medios detalló la falta de respaldo al sector frutícola y aunque ya no tiran el 70% de la fruta, sí se sigue desperdiciando el 20%. Y la fruta no tiene salida, hace falta apoyo por parte del gobierno, necesitamos que nos ayuden con bordería, que el gobierno nos ayude con bordería, con plástico para los bordos, que haya apoyos constantes, mayas anti granizo, necesitamos también que el gobierno se interese un poco más. Pernal González dijo los pequeños productores también necesitan apoyo, no solo los más grandes, pues afirmó que Michoacán, según él, a nivel nacional es el primero en la producción de ciruelas. Michoacán es el primer productor de ciruela, de ciruela en el país. Ya se dijo que de Durazno lo era hace como tres años, no sé si todavía sigamos en esa tendencia, pero de ciruela somos el primer productor y no hay estadísticas. Ambos personajes acortaron sus diferencias ante los medios, llegando a un acuerdo que dejó satisfecho a los dos. Aquí públicamente se compromete, sí me comprometo y lo repito, implica un 25% de los productores, un 25% del municipio y un 50% de la federación. Finalmente, tras lo asegurado, agradeció el compromiso que hará llegar a los productores de su municipio. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.